Historias de juguetes ¿Dónde estará Madame Gazelle? Llevamos un buen rato esperando y no viene Es verdad Vaya aburrimiento Pues que huelen los papeles Que huelen Toma Ale No me tires más ¿Qué haces? Toma, ese para ti, Peppa ¿Se puede saber qué alboroto es este? ¿Qué está pasando aquí? Como os podréis imaginar Estáis todos castigados sin recreo ¿Y esta señora quién será? Soy la sustituta De vuestra profesora Madame Gazelle Que hoy se ha tomado unas horas libres Para asuntos propios Y volverá más tarde ¡Ostras! A ver si va a tener poderes Me ha leído el pensamiento Me marcho a la zona de profesores Ni se os ocurra moveros de aquí, ¿eh? Pues vaya rollo ¿Qué hacemos aquí todo el recreo metidos? Yo creo que si nos vamos No se va a dar cuenta Pues yo creo que has tenido Una buenísima idea, Zoe Zebra Si está en la zona de profesores Ni se va a enterar De que nos hemos ido al recreo Podemos hacer turnos De dos en dos Y vigilar Y si vemos que viene Avisamos a los demás Y nos metemos dentro de clase rápidamente Bien pensado, Zoe Zebra Pues no perdamos más tiempo Vámonos al recreo a jugar Chicas Ya solo quedan dos minutos Para que toque la campana otra vez Y tengamos que volver a clase Vamos a entrar ya No se a qué que se adelante La profesora esa La doña Quejas Si, si, vamos, vamos Corred Tenemos que estar en clase Antes de que ella llegue Anda, mirad que bien Justo ahora suena la campana Hemos llegado a tiempo Antes de que llegue doña Quejas Alá, nos ha pillado Quítense esa cara de pasmados de encima Y siéntense en sus asientos Son conscientes de que se han portado muy mal Rematadamente mal Han sido unos desobedientes Y unos maleducados Así que ahora Teclearé mi ordenador Una por una En cada una de sus correspondientes fichas Voy a poner un punto negativo Hay que ver Este cacharro no funciona Antes era todo más fácil Cuando solo había que anotar en un cuaderno ¿Quiere que le ayudemos, señorita? Vosotros Arreglar un ordenador Pero eso es muy complicado ¿Qué vais a saber? ¿Me permite, señorita? No le piensa dar ni las gracias ¿Qué te apuesta, Rebeca Rabi? Para que luego digan Que pasamos demasiado tiempo Con nuestros teléfonos Nuestras tablets O nuestros ordenadores Pues mira Para algo sirve Muy bien, señoritas y caballeros Como castigo Por no haber obedecido El que tenían que haberse quedado en clase Y no haber salido al recreo Van ustedes a terminar Los 5.827 ejercicios de matemáticas Que hay en sus libros Y por supuesto Hasta que no acaben No volverán a sus casas Media hora más tarde Está dormida como un tronco Tenemos que hacer algo Y tenemos que hacerlo ya Si no hoy No salimos de esta escuela A esta señora Hay que comprarle una vida ¿Sabes lo que necesita, Danny Dog? Lo que necesita es un novio Pues no se hable más Vamos a buscarle a uno Ahora mismo Sujetarla bien A ver si justo cuando le vaya a hacer la foto Se va a caer Pepa Échate a un lado Que sales en la foto Ya está, chicos No se nota que está dormida Ahora solo tenemos que subir la foto A una página web de contactos Ay, qué sueño más tonto Que me he echado ¿Y sus ejercicios de matemáticas? ¿Eh? ¿Los han terminado? ¿A que no? Muy bien Pues les voy a castigar otra vez ¿Han visto, no? Como dejaron la clase esta mañana Toda llena de papeles Muy bien Pues el castigo es Que la limpien enterita Me voy a ir a tomar un café Y cuando regrese Quiero que esta clase Brille Reluzca ¿Me han entendido? Pues vamos a darnos prisa En limpiarla, anda Que yo tengo unas ganas De volver a casa Sí, venga, vamos Todos a la vez No es todos a la vez, Danny Dog Es todos a una Bueno, da igual Qué más da ¿Cómo se diga? ¿Media hora más tarde? Pues ya está Nos ha quedado todo limpísimo Perfecto Ni rastro de desorden Por ningún sitio Al fin nos podremos ir a casa ¡Socorro! ¡Una araña! ¡Una araña por la pizarra! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Qué miedo por nosotros! ¡Correr! ¡Ah! ¡Correr! ¡Subíos a algo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡La araña! ¿Pero dónde está? Yo ya no veo la araña Por ningún sitio ¿Y este destrozo? Pero si está peor que antes Les aseguro Que en todos los años De carrera profesional Jamás he visto alumnos Como ustedes ¡Ay, por favor! Son ustedes Unos auténticos delincuentes ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué ha llamado usted A mis alumnos delincuentes? Juzgue por usted misma ¿Ha visto cómo está la clase? Pues le aseguro Que jamás en mi vida Mis alumnos habían hecho algo parecido Estoy completamente convencida De que esto tiene una explicación Ahora Lo que no sé Si tendrá explicación Es esa cola De señores Que tiene usted fuera esperándola ¿Cómo dice? ¿Una cola de señores esperándome? ¿Pero qué está usted diciendo? Se ha vuelto loca Por lo visto Se dedica usted A buscar novio En horas de clase Eso sí que es Tener poca vergüenza Señorita Así que deje de insultar A mis alumnos Por favor Y ya puede marcharse Que ya me quedo yo con ellos Una cola de hombres esperándome Esta mujer está loca ¿Te ha gustado el vídeo? A nosotros nos ha encantado grabarlo Nos hemos divertido muchísimo Oye Una preguntita ¿Qué le hicimos a la profesora Doña Quejas Cuando se quedó dormida? ¿Le pintamos un bigote? ¿Le pusimos unas gafas de sol? ¿O le hicimos una foto con el teléfono? Si sabes la respuesta Escríbela en los comentarios del vídeo Porque los leemos todos toditos ¡Abracitos con estrellas! 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 Gracias.